Sí, buen día. A las dos y media de la mañana entra un llamado telefónico de que había una fiesta clandestina en el barrio Aguas del Peño, en Río Ceballos. Se llegan al lugar tres móviles policiales y un móvil de seguridad ciudadana de la ciudad de Río Ceballos, donde constatan que hay una fiesta clandestina. La propietaria del domicilio manifiesta que estaba festejando el cumpleaños, había música y aproximadamente 200 personas, por lo cual se articula dicha fiesta clandestina y se hace la entrega del procedimiento en la unidad judicial de Río Ceballos. Claro, 200 personas en un evento enorme, imagínense la cantidad de autos que debe haber habido ahí también en el sector, ¿no? Sí, la música estaba en un volumen bastante alto, había desorden, así que los vecinos aparentemente del sector han llamado y han alertado sobre esa fiesta clandestina. ¿Eran personas mayores, eran adolescentes? No, eran todos mayores. Bien, bien, todos mayores. En este caso, ¿se le abre el acta por el incumplimiento al decreto relacionado con la pandemia, digamos? Sí, por supuesto, se entrega un procedimiento, se pone todo a disposición de la justicia, se identificaron a todas las personas, a la propietaria del domicilio y bueno, se entrega el procedimiento correspondiente y queda a disposición de la justicia posterior. Bien, bien. ¿El resto del fin de semana ha estado tranquilo en cuanto a este tipo de eventos ilegales, comisaria? Sí, sí. Hasta el momento ha sido lo único que se ha constatado en todas las localidades acá de Corredor del Día de Chica, desde Mendiolas hasta La Granja. Fue el único evento que hemos tenido de esas características. Cuando ustedes llegan y hacen el procedimiento, digo, ¿fue todo tranquilo? La gente, digo, apagaron la música, ¿se fueron o no? Sí, 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 tuvimos la colaboración de la propietaria del domicilio, la cual manifestó que se tejan su cumpleaños y todo fue sumamente tranquilo, se desarticuló rápido, se identificó a todos los participantes de la fiesta y cada uno se retiró a su domicilio. Bien. Bueno.